Música Y viene la mandanguita Como ha dicho una cosa Mauro Que me viene al pelo para empezar la ronda Además como Mauro está abajo Mauro empieza Mauro ha dicho que vamos a tener Españoles en todas las primeras llamadas Esto también lo vamos a ver en open rápido Mauro Eres el cabrorazo Me lo has dejado botando Solo he tenido que meter la cabeza Yo creo que sí Y si me como mis palabras me da igual decirlas Porque yo creo principalmente Porque estamos hablando mucho de Juan Pero es que también tenemos a Josema tío También tenemos a Josema Y es un tío que cuando se pone de espaldas Yo dudo mucho que hayan atletas Que puedan tener una espalda A lo mejor más grandes Pero tan detallada Y tan bien trabajada Desde el tobillo hasta los hombros Yo creo que de espaldas Josema puede escalar muchas posiciones Entonces tanto Juan como Josema No es un campeonato con muchos muchos atletas Así que entrar en A veces el primer calaute stop 8 Primera comparación de 5 No de 8 Y si se lo hacen de 11 salen todos Primera comparación de 5 Voy a ser muy sincero Mira yo patiné O sea yo dije que Juan podía ganar a Cristo Hace un mes y medio ¿Vale? Yo hace un mes y medio Yo en mis directos Yo no lo dije No no yo lo reconozco tío Yo soy una persona que habla Y si se lleva la hostia se la lleva O sea yo no saco la cara Yo si me la tengo que llevar me la llevo Yo dije que viendo como estaba Juan Y viendo como yo he visto a Cristo en persona Yo sé como sale Cristo Salía muy aguado ¿Vale? Yo dije Si con la mejora que llevaba Juan Que estaba con un peso muy alto Sale duro como una piedra Y no pierde más peso O sea si sale Prime Y Cristo sale mal Puede haber pelea ¿Vale? Porque Juan es un físico Sigo diciendo Es de los físicos de la lista De los más bonitos O sea es el físico Estéticamente para mí Es de los más bonitos Después ya como finalice Ya es una cosa Que va a depender de él Y de su preparador ¿Vale? Ahora sí que ya va muy limitado de peso O sea va a tener que clavarla En la puesta a punto De forma épica Pero tío Tengo muchas esperanzas con Josema Tío No sé bro Yo con Josema Vale Primera comparación de cinco Mauro dice que sí Paco Primera comparación de cinco ¿Metemos algún español o no? Vamos a ver Buena pregunta Para meter ahí Una cosa Una cosa Voy a responderla también Sí No, no Bueno Escucha Una cosa es lo que te Quiere el corazón ¿No? Y tal Pero bueno Los que somos De épocas más atrás Que hemos sido Todos mucho más lentos Y tal Por estadística Y por forma de trabajo Creo que La primera llamada No va a estar Ninguno de los españoles ¿Por qué? Porque son muy jóvenes Y Vale Y en este caso Bueno El más joven Es Josema ¿Vale? Pero en ese sentido Josema Ya lo hemos visto en forma Esa puesta a punto Yo creo que aún La va a mejorar ¿Vale? En este último campeonato Que se le vio Se le vio Muy bien Pero se puede salir mejor Más apurado Esa piel más fina Y Joan Es un misterio Pero Pero Escúchame Es que Es que Joan Que lleva dos años Compitiendo Es que es un bebé Es que Si entra en una Primera llamada Con Con los que Van a venir Escúchame Ya se puede dar Con un canto Los dientes Y cualquiera De ellos dos Entrar ahí Con gente Veterana Gente con esa Madurez muscular Uno con 21 Otro con 27 Si Ha competido Más Josema Pero Joan está muy verde Entonces Yo aún Lo que Pretendo Ver Es Porque A Josema Me lo puedo ver Un poco En mi cabeza De cómo Va a salir Y cómo Sobre todo Es la puesta a punto Puede apurar Un poquito más Y puede salir Más duro Más quieto La piel más fina Y en esa capa Un poquito Sucundania Que se le vea En esta última vez El misterio Está en Joan Ahí está Si clava Un poquito La puesta a punto Yo creo Que Joan Va a ir De menos A más En la temporada Pero Sinceramente Es que Yo Cuando Debuté No 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 iba Con la esperanza De llegar En el primer Campeonato Y que me llamara En la primera En la primera En la primera En la primera llamada De comparaciones Pero te llamaron Pero te llamaron Sí Pero Pero no No iba Con esa mentalidad Y estuve preparándome Para esta competición Dos años ¿Sabes? Me refiero Que las circunstancias Son diferentes Pero yo Por cómo Está la cosa Y porque Considero Que todavía Tienen que madurar Mucho más La gente Que van a venir Ahí Está mucho más Hecho ¿Vale? Están consagrados Ya Entonces Bueno Ojalá que sí Pero Si es que no Para mí No sería una decepción Para nada En absoluto Mucho menos Raúl Primera comparación De cinco ¿Algún español? Andrea Peter Criso Wellington Y Josema O Pradel O sea Un español En fin ¿Sí? No Yo digo que Yo digo que no Primera comparación Van a ser Criso Wellington Andrea Emir Y probablemente Peter Si es una primera comparación De cinco Yo lo veo muy complicado Ojalá A ver Yo simplemente estoy haciendo La lista Estoy dejándome el corazón Bueno Tampoco Tampoco Estás muy Muy lejano Muy lejano Muy lejano de mi Quimiela Yo creo que todos Tenemos claro Que El cuatro Los cuatro Primeros ¿No ha metido Amir? Creo Raúl No 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 Enrique no Le metido Yo si le meto Yo si le meto Porque al fin Eso sí Pero viéndolo en los entrenos De la Max O de Darkness O que ha entrenado Con gente de Brasil Con tamaño Tengo la duda O sea Es que es lo de siempre O sea Tú ves a un culturista En una foto Y todos parecen espectaculares Pero después Cuando los pones Uno al lado del otro Es cuando de verdad Se ven las carencias De cada uno Y esas cosas ¿Sabes a lo que me refiero? Pero Nescao Lo hemos visto Con gente como Tabani Con gente como Emir Nescao ha ganado Gente de Olimpia Nescao Yo 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 con José Amado me mojo Yo quizás Fíjate Sacaba a Wellington Y metía a Emir He dicho Wellington Por la calidad que lleva Y metía a Emir ¿Vale? A Emir Pero No sé Yo creo que Yo creo que un español Va a entrar Wellington le saca Unos cuantos puestos a Emir En el Arnold de Brasil Ya, ya, ya Lo sé Quedó quinto Sostro de Emir Y Wellington segundo Yo Yo lo estoy haciendo por vista O sea Por lo que vamos viendo Y que también Y que también aquí Esto es culturismo Que al final Una pick week Mal formulada Yo lo que sí creo A ver Lo que está claro Lo que está claro Es que Para top 3 Incluso top 4 No tenemos ninguno Ninguno Porque es tiempo Porque es pronto Sí que es cierto Que es una línea De competición Corta El año pasado Estaba viviendo Unos 20 competidores En Alicante 18, 15 Ha sido un poquito Más corta El problema es que Hay un cisma Entre Presti Y Crizo En este caso Y ya los demás Van muy Van muy atrás Yo sinceramente Yo sinceramente creo Que Crizo Está por encima Básicamente porque A un león Le hemos dejado Sin comer Durante un mes En el momento Que se creó La polémica De si no iba A salir seco Yo creo que Ese tío Se enfadó mucho Y dijo No voy a salir seco Esperad Ya veréis Si voy a salir seco No voy a salir seco Porque nunca ha estado Como ha estado ahora Nunca ha estado Como ha estado ahora O sea Está espectacular No me acaba De matar Pero al final Es open O sea Es un tío Muy masivo Y que encima Si saca la dureza Que está demostrando En las fotos Va a ser increíble Vale O sea Yo lo creo Pero de calle Y después Un incis Josema Muchas veces decimos Que ha competido Más que Joan Josema ha competido Una vez más que Joan O sea Josema debutó Compitió en Junior En el Europeo Ganó En Junior Paró Y ha salido esta temporada Compitió tres veces No Dos veces Dos cámaras Dos veces Y Joan ha compitido Dos veces Ese año pasó Compitió dos veces Ese primer año Y dos veces Bueno Una vez el segundo año Sí Porque hizo Reggio Y por cual hizo el seguido Sí Lo que pasa A ver Yo fíjate Y tengo mi opinión Que la línea ha sido tan corta Precisamente porque Criso anunció muy pronto Que venía el EMPRO Y donde Yo creo que Donde menos ha tenido en cuenta Criso Donde menos ha tenido en cuenta Criso Ha sido en España Donde más se le ha riguneado Pero yo creo que Criso a nivel europeo Ahora mismo Creo que es el culturista O sea Criso es mejor que James Holliger Es mejor que Nathan de Asha Es mejor que el 90% De los europeos Y el que Criso Venga a un campeonato Y lo anuncie Tres meses antes Yo creo que condiciona Que el resto de competidores Hayan dicho Que coja su plaza A ver si se aparta Y al siguiente campeonato Aunque Criso También va a ir a Portugal O sea Criso también va a ir a Portugal O sea Va a hacer dos o tres campeonatos Y luego ya se reservará Para la Olimpia Pero yo sinceramente Creo que Ha influenciado negativamente Que Criso anunciara Tanto tiempo antes Que iba a venir a competir Porque al final Yo creo que eso Condiciona evidentemente O sea Habiendo solo una plaza Para la Olimpia Es que ¿Quién se la va a quitar? ¿Quién se la va a quitar? ¿Quién se la va a quitar a Criso en Europa? Yo creo que Criso Hará lo del año pasado Yo creo que saldrá O sea Él dijo que iba a salir a competir Hasta que clasificara para la Olimpia Lo consiguió en la VLS de Praga Por cierto Con una condición horrible Y ya se esperó hasta la Olimpia Que también salió fatal O sea Es lo único que Es un tío Que con esa masividad Con ese Vamos Es que lo tiene todo para ser open Ya le valió para ser top 10 en la Olimpia Y yo creo que este año Va a hacer lo mismo Yo creo que se va a llevar Su clasificación Va a descansar Y va a salir El mejor Criso Que pueda salir en la Olimpia Sí Yo lo veo así Pero vamos Yo me consta que sí que ha anunciado Que salía también en Portugal Entonces veremos Yo lo dudo también Yo estoy contigo Que una vez pide su plaza Se va a ir a boxes Y va a ser el momento Que van a salir otros profesionales Que yo estoy convencido Que estaban esperando A que este tío Se guardara ¿Tú, Paco ¿Crees que eso ha podido influenciar? Por supuesto Buenísimo Sergio Claro que sí Sobre todo cuando Empiezas una planificación De temporada y tal Con tu objetivo De clasificar Para el Míster Olimpia Vas a ver Quién viene Quién no viene Y vas a mirar un poquito De seleccionar Para intentar No tener que competir En todas las competiciones Hasta conseguir la plaza Seleccionas un poquito Campeonatos y tal Y yo creo que Viendo a Criso Y cómo está actualmente Que no tiene absolutamente Nada que ver Este físico Que estamos viendo En la actualidad Con el año pasado Yo creo que ha sido Lo que habéis dicho Una rabieta Que ha cogido Y ha dicho Hostia Esto hay que cambiar Y ha trabajado Se le ha visto el cambio Y bueno Yo creo que es Intocable actualmente En estos campeonatos Va a ser El que se va a llevar La plaza Y como De forma inteligente Actuaría Una vez que consigues La plaza Yo creo que Es retirarte Y seguir trabajando Porque Y yo creo que Esa es su mentalidad Porque Yo creo que Tal y como le va Lo estamos viendo Y la preparación Que está llevando Y lo que está mostrando Él sabe Que este año Sí que está Yo creo que Lo que lo he visto Pues yo no sé Ya sabéis que Yo no soy mucho De ver demasiado material Y tal Pero yo nunca Lo había visto Con esta piel Tan fina Esa vascularización Ese Yo nunca lo había visto Con ese tono ¿Vale? Y yo creo que Que su objetivo Es el El místero Olimpia Y se quiere preparar Al cien por cien Para este año Intentar dar guerra Allí Entonces Pues eso Va a competir Y en cuanto Consiga la plaza Sería muy inteligente Coger Retirarse Y tener más semanas Para preparar Lo que En este caso Es el objetivo El objetivo principal También También te digo Que si ya ha firmado El contrato De Portugal Seguramente Se va a tener Que ir a Portugal O sea Lo único Que atletas De ese nivel Normalmente Pueden avisar Que van a ir a competir Pero después Firman el contrato En el último momento Pero también te digo Si lo ha firmado Seguramente Va a salir También son campeonatos Que están muy juntos Y después Puede pillar el cheque Y puede descansar O sea Yo no me mojaría En ese sentido Pero yo Creo que Si fuera lo normal Yo creo que Cogería Y ya descansaría Para el Olimpia Porque al final Tíos de ese nivel Su interés El interés de Cristo Es meterse en el top 6 De la Olimpia Ya lo era El año pasado El año pasado No salió Como tenía que salir Se metió en el top 10 Y yo creo que este año Su objetivo Es salir con la condición Suficiente Para meterse en el top 6 Si se ha firmado Si se ha firmado Tiene que salir Por supuesto Porque Bueno Yo no sé Actualmente Pero Antiguamente No firman hasta última hora Tío Vale Porque Antiguamente Antiguamente Si que había Había una multa De 5.000 pavos Si había firmado Y no te presentabas No sé No sé con lo que estará ahora Pero si está firmado Está firmado Sigue habiendo la multa Y puedes Puedes salvarte Si bueno Tienes alguna razón Por ejemplo Yo después de Polonia Avisé que no iba a ir al europeo Y había firmado Y no hubo ningún tipo de problema Porque era una razón Que tenía que descansar Por tema médico Pero Pero si ha firmado Va a tener que ir Lo único que es eso Si no ha firmado Puede haber avisado Pensando en Si no sale aquí Va a salir allí Pero normalmente Estos atletas Firman la última semana O sea No es la primera vez Que atletas dicen Voy a salir aquí Aquí y aquí Y después salen en la primera Clasifican y adiós Y después lo que tú has dicho Sergio También es verdad Atletas Sobre todo cuando son Atletas como Open Y atletas de ese Que ya estamos hablando De muchos kilos De preparaciones muy caras Y muy duras Normalmente si tú ves Que va a salir un top En un campeonato Con tiempo Tú directamente dices Yo allí ya no voy a conseguir La clasificación Me voy a otro ¿Sabes? O sea Así que es verdad Que yo creo que La línea atleta Se ha reducido también Por el tema de que Criso hace meses Que ha avisado Y hace meses Que va muy bien ¿Sabes? O sea Ahí está creo que El principal problema El principal problema ¿Sabes? Gracias por ver el video.